¡Vámonos! ¡Vámonos! Para ustedes este encuentro de categoría Junior Bantam enfrentándose el equipo local, el equipo de mandriles, recibiendo la visita del equipo de politos, categoría Junior Bantam. Y vemos en el centro del campo la ceremonia de capitanes en unos segundos más. Estará todo listo para dar inicio a este partido. ¡Vámonos! 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 Y todo listo para que dé inicio este partido de categoría Junior Banta. El equipo local, Mandriles, a dar la patada de salida para dar inicio a este partido. Listo, izquierda, listo, derecha, es el grito de batalla, la patada sale, pica en el terreno de juego, ya el tindeo, empieza el regreso y estrenado inmediatamente el equipo de Politos, el balón en la yerda, 30 aproximadamente, de ahí vendrá con primer 10, la primera serie ofensiva del partido. Primera oportunidad, en escopeta recibe la pelota el mariscal, jugador en movimiento, rola por el lado izquierdo el mariscal y detenido atrás de la línea de golpeo. El equipo de Politos ahora con segunda oportunidad y poco más de 15 yardas por avanzar. nuevamente en escopeta el mariscal, jugador en movimiento y es jugador reversible. Viene el campo solo y se va a ir hasta la zona de anotación, no, se frenó y ya lo cackearon cruzando medio campo. En la yerda, 49, el balón, pero en la yerda, 49, el campo que defiende el equipo de Mandriles. Y es ahora primera oportunidad. Balón prácticamente en medio campo, nuevamente en formación en escopeta. jugador número 3 en movimiento y por allá va la jugada y esta vez alcanza a soltar el pitch, pero ya había hecho down, ya no cuenta y es detenido atrás de la línea de golpeo el jugador de Politos. En escopeta recibe el balón, el mariscal lanza el pase entre dos, el jugador de Politos. Suelta la pelota y pase y completo será tercera oportunidad y son unas 14 yardas por avanzar. Tiempo fuera, solicitado por parte del equipo de Politos. Tercera oportunidad para el equipo de Politos. El centro esta vez es corto, es de manos, recibe el balón y mariscal, rola por el lado derecho, lanza el pase, buena defensa, por parte de ese jugador número 31, impidiendo que sea completo ese balón. Y se juega ya la cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Politos. El centro, un poco bajo, la patada es bloqueada y ya la cubre el equipo de Mandriles, sin embargo hay pañuelos en el terreno de juego. Y nuevamente es cuarta oportunidad, nuevamente situación de despeje para el equipo de Politos, pero sacan una jugada sorpresa, empiezan a avanzar y consiguen el yardaje necesario para la primera oportunidad. El balón llega hasta la yarda 39. Va a ser importante donde colocan ese balón, no va a ser primera oportunidad, es primero y diez para el equipo de Mandriles. Ah, buena taqueada por parte del equipo de Politos, haciéndole perder unas cinco yardas al jugador de Mandriles. Será entonces segundo y cinco y quince para avanzar. Segunda oportunidad, unas dieciséis para avanzar. Un acarreo por el centro, aprovecha muy bien el hueco y está consiguiendo prácticamente quince yardas. Va a estar muy cerca del primer diez. Es tercera oportunidad, dos para avanzar. Nuevamente un acarreo, se abre muy bien el hueco, lo aprovecha, lo explota, sigue avanzando. Y ya en terreno del equipo que defiende Politos, hasta la yarda 43, llevando la pelota. Y es primera oportunidad, nuevamente, por tierra, el ataque del equipo de Mandriles, dando frutos. Será segunda oportunidad, cuatro por avanzar. Un acarreo, esta vez por el lado derecho, dando vueltas a la esquina, sigue avanzando, sigue corriendo, moviendo las piernas y alcanzando a llegar hasta la yarda 20 aproximadamente. El avance suficiente para otro primero y diez. La jugada, esta vez la defensa, haciendo la labor y deteniendo al equipo de Mandriles. La jugada, el acarreo nuevamente. De ir por el centro, consiguiendo otras dos, ya otras, dos, tres yardas. Va a ser tercera oportunidad y... Una yarda para el primer diez aproximadamente. Un castigo, un procedimiento ilegal contra el equipo de Mandriles. Van cinco yardas para atrás. Tendrán ahora... Primera oportunidad y quince por avanzar para el equipo local. Ya saca la jugada ahí, rápidamente, desfile la presión defensiva y pierde más yardas. Será ahora situación de segunda y más de veinte yardas por avanzar. Buscando el espacio por donde y consigue recuperar algo de yardas. Pero va a seguir estando lejos del primero y es, será tercero y largo yardaje para avanzar. Buscando por donde y consigue recuperar algo de yardas. Madriles. Y finalmente sí se consiguió la anotación por parte de Mandriles Ahora la patada de salida Levanta la pelota el jugador número 17 Pero retrocede en vez de avanzar con el balón Primera oportunidad tendrá el equipo de Politos Con el balón colocado en la yarda 30 Entonces el marcador al momento nos indica 6 puntos Para Mandriles que no consiguieron el punto extra 0 para Politos En escopeta recibe el balón el mariscal Manda el pase por el lado izquierdo Estuvo más cerca de ser interceptado Pero finalmente sin completo Será segunda y 10 por avanzar Segunda oportunidad en escopeta El engaño y entrega el balón Y por el lado izquierdo busca el jugador de Politos Pero recibe un campeón por parte del número 31 de Mandriles Y pierden más yardas Y ahora será tercera oportunidad 14 yardas para avanzar para el equipo de Politos Nuevamente en escopeta El engaño La bola queda suelta Y alcanza a cubrir el jugador de Politos Pero son otras 5 yardas Y ahora será cuarta Desde la yarda 20 Se va a centrar la pelota Para la patada de despeje Por parte del equipo de Politos Se entra un poco alto La patada Una recta Muy potente Y cruzando medio campo el balón Finalmente En la yarda 40 37 va a quedar la pelota Es primera oportunidad para el equipo De Politos Que recuperaron la bola En la patada de despeje Y ahora con segunda oportunidad El equipo de Politos Por el centro del engaño Es tipo retardada la jugada Y lanzan los pañuelos Los oficiales Y ahora es Segunda oportunidad Nuevamente hay pañuelos En el terreno de juego Y el jugador de Politos Moviendo las piernas Pero perdiendo Otras 5 yardas En la jugada En la escopeta Recibe el balón El jugador de Politos Tiene la presión encima Logra Escapar un poco Pero No por mucho tiempo Ya finalmente detenido Será tercera oportunidad El nuevo pañuelo En el terreno de juego El pase es Interceptado Finalmente por Mandriles Pero vamos a ver De qué se trata El castigo En el terreno de juego Y era un agarrando Contra el equipo de Politos Que deja con primera oportunidad El equipo de Mandriles Un buen acarreo Alcanza la banda Da la vuelta La espina Y llega hasta la yarda 40 El jugador Número 32 De Mandriles Consiguiendo Primero y 10 Para su escuadra En la jugada Hubo un castigo Lo que por la espalda Pierden 10 yardas Tienen primero y 20 Por avanzar el equipo De Mandriles Que este jugador Número 32 Empieza a recuperar Y alcanza mal A largo del jersey Y claquearlo En la yarda 31 y 7 Pero de cualquier forma Ya están en terreno Del equipo de Politos Amenazando nuevamente Y en primera oportunidad El jugador Buscando su hueco Y Esto le cuesta Ser detenido Atrás de la línea De golpeo Perdiendo esta vez Una yarda Y ahora en situación De primer y 10 El equipo de Mandriles Que consiguen Con un castigo Avanzando 5 yardas En primera oportunidad Segunda oportunidad 5 para avanzar Por el centro El balón Y rápidamente Es detenido Incluso perdiendo Una media yarda Ahora será Tercera oportunidad Tercera oportunidad Y nuevamente Intentando por el centro Y el siguiente Otras dos yardas Y es cuarta oportunidad Y se la juega El equipo de Mandriles De unos giros Consiguió el corredor Consiguió el avance Suficiente Para primero y 10 Y además Hay un pañuelo En el terreno De juego El castigo Es contra Mandriles Así que se anula Este gran avance Y otro castigo Le hace perder Más yardas Al equipo de Mandriles Que tienen Cuarta oportunidad Largo yardaje Para avanzar El pase Es interceptado En la yarda 20 Va a quedar El valor Para el equipo De politos Cuando ya Los oficiales Han indicado Que quedan Dos minutos De juego En esta primera mitad Es la primera oportunidad Para politos Jugador número uno En el mariscal Lanza el pase Y es completo Y sigue de pie El jugador Sigue moviendo Las piernas Ya suenan Los silbatazos Pero el avance Es hasta la yarda 48 Es primera oportunidad Balón en la yarda 46 Rola por el lado derecho Lanza el pase Que es completo Y empieza a agarrar Y empieza a agarrar Hacia el lado izquierdo Lo persigue El jugador Defensivo Lo sacrea En la yarda 24 Pero Es primera oportunidad Para el equipo De politos Acercándose A la zona De Touchdown Se va a repetir La primera oportunidad Debido a un castigo Cometido por el equipo De politos Que anula La gran El gran avance Que habían tenido Es primera oportunidad Es primera oportunidad Mar, 20 yardas Por avanzar Y están presionando Al mariscal Deteniéndolo atrás Haciéndole perder Otras dos yardas Será entonces Segunda Y 22 yardas Por avanzar Y nuevo pañuelo En el terreno De juego Otras cinco yardas Para atrás El equipo de politos Supongo que Por un retraso De juego Segunda oportunidad 27 yardas Por avanzar Para el equipo De politos En escopeta El mariscal Con cánelos Por el lado izquierdo Me vuela Un nuevo pañuelo El pase Con el jugador Número 13 Llegando A la línea Original De golpeo Nuevo pañuelo En el terreno De juego Y cinco yardas Y cinco yardas Segunda oportunidad Y más de 35 yardas Por avanzar Ahora para Mandri Para politos Perdón Atrás el mariscal Pase al centro Es completo Sigue de pie El jugador De politos Ya lo taglean Ya lo taglean En la yarda 37 Y hay tiempo fuera Solicitado Por parte De politos Es tercera oportunidad Para atrás El mariscal Para el mariscal Pase rápido Completo Y empieza a avanzar El jugador De politos Por el lado derecho Consiguiendo yardas Consiguiendo Cruzar medio campo Pero parece Que pisó Fuera El terreno De juego Antes de Cruzar medio campo El balón Va a quedar En la yarda 49 El pase El bien defendido Por parte De Mandriles Es incompleto El envío Y es La última jugada De esta Primera mitad Vámonos Al medio tiempo De este partido Regresamos Con las acciones Del tercer cuarto Inicia la segunda mitad De este partido Con una patada corta Pero hay pañuelo En el terreno De juego No hay efectos Del pañuelo En el terreno De juego Es primera oportunidad Para Mandriles Una jugada Contra Contra corriente Se escapa Logra El primero y diez Mucho más Colocando el balón En la yarda 27 Primero y diez Para Mandriles Nuevo primero y diez Sabe la jugada Y está consiguiendo Unas tres yardas Viendo las piernas El jugador De Mandriles Consiguiendo Unas cuatro yardas El balón En la yarda 21 Tercera oportunidad Deteniéndolo Y haciéndole perder Unas seis yardas En la jugada El jugador De Mandriles Un acarreo Por el centro Consiguiendo Solamente Unas dos yardas Y ahora será Primera oportunidad Para el equipo De Politos Primera oportunidad Para el equipo De Politos Pero tienen Un retraso de juego Van cinco yardas Para atrás Sale la jugada Presiona el fiscal Alcanza a soltar El balón Y el Chiquil Para no ser detenido Atrás de la línea Juega segunda oportunidad Son unas Quince por avanzar Llega De movimiento Es jugada de pase Ya lo lanza Completo Pero Alcanza A conseguir Unas seis yardas Es tercera oportunidad Nueve por avanzar Entregan el balón Al veintiuno Que por el lado derecho Intenta alcanzar La esquina Lo hace Pero Ya lo sacan Del terreno De juego La ganancia Será de unas dos yardas Cuando mucho En cuarta oportunidad La patada de despeje Por parte del equipo De Politos No hay fielder El balón Bota O rueda Hasta llegar A la yarda Treinta y nueve Del campo De Mandreilés Y ahí vendrá El equipo local Con primera oportunidad Y es por avanzar La carreo Y el jugador No logra avance Suficiente Incluso Queda atrás De la línea De golpeo Será segunda oportunidad Unas trece yardas Por avanzar Y la carreo Nuevamente Y nuevamente Bien frenado Por parte de Politos Cuarta oportunidad A despejar El equipo De Mandreilés La patada Es buena Y el bote Favorece bastante Al equipo De Mandreilés El balón Abandona El terreno De juego A la altura De la yarda Treinta y tres De ahí vendrá Politos Con primera oportunidad Primera oportunidad Primera oportunidad, 15 por avanzar, jugador número 10, llevando la pelota por politos, y rápidamente es frenado, perdiendo par de yardas. Y se juega, segunda oportunidad, son más de 20 yardas para avanzar, una jugada reversible, el jugador número 10, llevando el balón hacia el lado derecho, pero no logra avance, y es de dos yardas más. Tercera oportunidad, castigado el equipo de politos, y ahora presión sobre el mariscal, que llega y lo taclea. Cuarta oportunidad, la patada de despeje por parte de politos, el fildeo por parte de mandriles, el jugador número 32, buscando su lado izquierdo, de los bloqueos, y llegando hasta dentro de la yarda, 30 con la pelota. Gran posición de terreno para el equipo de mandriles. Se ven avance en esta figada por parte del equipo de mandriles. Se ven avance en esta figada por parte del equipo de mandriles. Primero y gol tiene el equipo de mandriles. Balón dentro de la yarda 5. Y el jugador mariscal consiguiendo la anotación, 6 puntos más en el marcador para el equipo local. ¡Gol! 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 El intento del punto extra, y esta vez tampoco es bueno. Sin embargo, hay pañuelo en el terreno de juego. ¡Gol! 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 A dar la patada de salida el equipo de mandriles. Una patada profunda, bastante buena. Sin dificultad con el fildeo. Ya la levanta ahí, buscando la banda del lado derecho, buscando la esquina. Y alcanza, pero para salir del terreno de juego. El pase completo, pero inmediatamente hace down. ¡Gol! 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 Jugada reversible, y por el lado izquierdo, buscando avanzar. Ya tiene el primer 10 que avanzando, ya sonando silbatazos. Y ahora es primera oportunidad. El pase rápido, completo, pero rápidamente también la defensiva, haciendo el trabajo. impidiendo el avance. Segunda oportunidad, nueve por avanzar para el equipo de Colitos. Vean los pañuelos, el acarreo es por el centro, consiguiendo unas tres, quizá cuatro yardas. Pero hay un castigo en el terreno de juego. Y ahora es la segunda oportunidad, cinco por avanzar para el equipo de Colitos. ¡Gol! 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 el paso es completo primero y diez para politos un acarreo y logra contener al corredor segunda oportunidad ocho para avanzar presión y captura el mariscal de campo haciendo de perder unas siete yardas será tercero y largo yardaje para avanzar tercera oportunidad hay tiempo fuera solicitado por parte de politos tercera oportunidad unas dieciséis por avanzar jugada de pase por el lado derecho el envío queda demasiado largo primera oportunidad para el equipo de Madrid muy buen avance para el jugador número treinta y dos consiguiendo primero y diez y mucho más primero y diez nuevamente número treinta y dos llevando la pelota pero esta vez la defensiva de politos se cierra y le impiden el avance le hacen perder una yarda segunda oportunidad para Madrid entregan el balón al jugador número treinta y uno y consigue un par de yardas solamente y se juega la tercera oportunidad muy bien llevando el balón para el lado izquierdo consigue el primer diez llegando con el balón a la yarda cuarenta y tres en primera oportunidad nuevamente la carreo consiguiendo otras siete seis siete yardas la bola queda libre y alcanza a cubrir el equipo de politos el balón va a quedar en la yarda cuarenta y dos cuarenta y siete perdón tendrá oportunidad de unas dos quizá tres jugadas el equipo de politos antes de que termine este partido primera oportunidad para politos el pase es interceptado y se lo puede llevar hasta la zona de anotación efectivamente consiguiendo seis puntos más el equipo de mandriles excelente jugada para otra anotación del equipo de mandriles y a juzgarse el intento de punto extra por el centro lo intentan y el punto extra es bueno poniendo el marcador diecinueve puntos para mandriles cero para politos la patada de salida es corta pero abandona el terreno de juego lo cual es una infracción vamos a ver y tendremos nueva patada jugada de pase completo consiguiendo primero y diez el equipo de politos y llevando el balón dentro de la yarda veinte del campo de mandriles ¡Gracias! y no tiene que salir otra jugada es el final del partido el marcador nos indica 19 puntos para mandriles 0 para politos y con el saludo entre los equipos me despido y les digo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!